Si usted tiene previsto viajar a Ipiales, tome las debidas precauciones para evitar ser víctima de la delincuencia. La policía colombiana reportó en las últimas horas detenciones de supuestos delincuentes que operan en el centro de Ipiales y roban a los turistas ecuatorianos. De esas capturas se presentaron 15 por el delito de hurto. De estos 15 capturados hubo varios casos especiales, uno en la décima con cuarta, donde se capturan dos personas que habían hurtado 1.400.000, habían hurtado 400 dólares y 600.000 pesos en productos que habían comprado los ecuatorianos. Estos vehículos fueron hurtados de un vehículo. De igual manera, el ejército colombiano ha reforzado la seguridad en la frontera. En los últimos días ha asestado duros golpes a contrabandistas que intentaban pasar la frontera con mercadería sin pagar impuestos. Ha venido afectando, por la misma proximidad a la frontera hacen que tengan un ambiente que le facilite delinquir. Entonces estos municipios es donde más hemos trabajado fuerte debido a que las bandas se han concentrado en el contrabando, en la extorsión y demás en esta zona fronteriza. La situación en Ipiales es tan crítica que las autoridades de esa ciudad han solicitado al gobierno central la integración de un grupo élite para combatir a la delincuencia. Hay un compromiso puntual del señor presidente de la República, instrucciones a todo su equipo de trabajo para constituir, dedicado a Ipiales, un grupo élite, un grupo especial, que con personal venido de otras partes haga todo un trabajo de investigación, de inteligencia que nos permita de una vez por todas desmantelar la banda criminal que combina corrupción con delincuencia común.